Música Un animamiento queremos en iglesia Un animamiento todos somos en presencia Un animamiento queremos en iglesia Un animamiento todos somos en presencia Bendice, bendice, bendice no señor Bautizan, bautizan, llego por los dos ¡Los reyos! ¡Vosos hermanos, vosotros! ¡Vosotros! 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 ¡Vamos con ti! ¡Ya suele que soy! ¡Ya se dejó de ti! ¡Venimos a Dios! ¡Vamos con ti! Bendice, bendice, bendice no señor Bautizan, bautizan, llego por los corazones Venga, grita, glita, 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 gl ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!